Me sigue o no me sigue todavía Real hasta la muerte No hay excusa Gaste 30.000 en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Pero siempre con el palo Pues si me bajo Y lo jalo No hay excusa Gaste 30.000 en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Siempre andamos con los palos Y nos bajamos Y te lo damos Y lo jalo Aquí todas las palas son jalo Aquí te muere bueno o malo Aquí se muere Pablo y Gonzalo Y lo jalo Y lo jalo No hay excusa Gaste 30.000 en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Siempre andamos con los palos Y nos bajamos Y te lo damos Y lo jalo Aquí todas las palas son jalo Aquí te muere bueno o malo Aquí se muere Pablo y Gonzalo Y lo jalo Y lo jalo Y lo jalo No hay excusa No hay excusa Gaste 30.000 en la medusa Ella siempre que quiere me usa Me usa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Aquí se gasta chavo con cojones Siempre andamos con los palos Y nos bajamos Y te lo damos Y lo jalo Aquí todas las palas son jalo Aquí te muere bueno o malo Aquí se muere Pablo y Gonzalo Y lo jalo No hay excusa Gaste 30.000 en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Siempre andamos con los palos Y nos bajamos Y te lo damos Y lo jalo Aquí todas las palas son jalo Aquí te muere bueno o malo Aquí se muere Pablo y Gonzalo Y lo jalo No hay excusa Gaste 30.000 en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Siempre andamos con los palos Y nos bajamos Y te lo damos Ey Y lo jalo Aquí todas las palas son jalo Aquí te muere bueno o malo Aquí se muere Pablo y Gonzalo Ey FUH FUH Y si te ha gustado este video, no olvides Dale like, suscríbete, deja nuestros comentarios, activa la campanita y compártelo